Buenas tardes queridos educadores, hoy estamos a 4 de mayo de 2016 de la clase número 8 de matemáticas y hoy vamos a comenzar las gráficas de funciones, vamos a aprender por hoy, vamos a interpretar, interiorizar la representación gráfica de las funciones constante, lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial. Vamos a comenzar con la primera, función constante, cuando una función es constante, cuando me da el mismo valor para cualquier valor de x, su representación gráfica va a ser una línea horizontal, entonces por ejemplo, entonces por ejemplo esta función, miren, para todo valor de x vale 2, entonces esta es la función f igual a 2, y por ejemplo esta de acá, si contamos desde el origen 1, 2, 3, está el menos 3, entonces f de x igual a menos 3, todo este tipo de gráficas que son líneas horizontales, son funciones constantes. ¿Le estoy haciendo entender mis queridos educandos? Sí. Muy bien, ahora vamos a pasar, pues asumiendo que ya la interpretaron en la función lineal. ¿Cómo es la función lineal? Pues muy simple, su gráfica es una línea recta pero es oblicua, no es ni recta, pues ni vertical ni horizontal, es oblicua. Y tiene la forma, su modelo matemático mx más b, por ejemplo, miren, una recta sería 3x más 2. ¿Cómo identifico yo que es una recta con la ecuación? Porque el mayor exponente o el exponente de la x es 1. Ahora, si el coeficiente de x es positivo, que representa la pendiente, la recta es creciente, va hacia arriba, pero si el coeficiente que acompaña a x es negativo, que representa la pendiente, entonces en este caso, como negativo, sería de esta forma, con una decreciente. Entonces, concluyamos las funciones lineales. Primero, el mayor exponente es 1. Si es positivo, es porque es creciente, como este tipo. Si es negativo, es porque es decreciente, como este tipo. ¿Veis entender cómo identificar una función lineal? Sí. ¿Sí me está haciendo entender, mis queridos educados? Sí. Muchas gracias, que pareciera, pues, para estar seguro que sí me está haciendo entender. Ahora, la función cuadrática. La función cuadrática tiene esta forma, tiene esta gráfica, es como una u abierta, o puede ser concava hacia arriba cuando es de esta forma, o puede ser concava hacia abajo cuando es de esta forma. ¿Cuál es el modelo matemático? ¿Cómo identifico yo que una función es cuadrática? Porque su exponente, o su mayor exponente es 2. Entonces, es de la forma a x al cuadrado más bx más c. O, aquí, cuando el coeficiente del x al cuadrado es positivo, es concava hacia arriba, es de esta forma. Pero, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x menos 3 es una función cuadrática concava hacia arriba. A esta curva me faltaba decirle, se le llama parábola. A esta curva se le llama parábola. Ahora, si el coeficiente de x al cuadrado es negativo, la parábola es concava, pero hacia abajo. Esta es concava hacia arriba, positiva, y esta es concava hacia abajo, negativa. ¿Cómo? Me dice entender cómo identificar las funciones cuadráticas. ¡Sí! Por último, ¿cómo identifico yo una función logarítmica y exponencial? Es simple, miren. La función logarítmica tiene esta forma. Pasa por 1. Va a llegar a 0, pero nunca va a llegar a tocar el eje Y. Y por acá va a ser infinito. Esta es la función logaritmo. Se representa con logaritmo de x. Esta es la función logaritmo. Tiene esta forma. Mientras que la función exponencial es como un reflejo a 45 grados. Miren que es la misma función, pero de este tipo. Aquí es 1. Aquí también es 1. Muy bien. Va a llegar a 0, pero nunca lo va a tocar. Y va a llegar por acá hasta infinito. Esta es la función matemática. Esta función es e a la x. E a la x. Y se llama función exponencial. Función logarítmica log de x. Perdón, infunción exponencial es e a la x. Y tienen esta representación gráfica. Dejen de entender mis queridos educando. ¡Sí! 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 Gracias.